Lula, un gran dirigente, ahora que nos visitó, nos conocimos desde hace muchos años y cuando estuvo en el gobierno era tan importante que contó con el apoyo hasta de los grandes empresarios, banqueros, sin embargo, los conservadores querían destruirlo y lo encarcelaron injustamente, le inventaron delitos y lo quisieron destruir, estuvo en la cárcel y se elevó el conservadurismo. Al final se da a conocer que todo era falso, ahora está en libertad, viene a visitarnos, platicamos, es un hombre excepcional, extraordinario, fraterno, además vigoroso, no tiene nada que ver lo de la edad, porque eso de ser joven o ser viejo tiene que ver más con el estado de ánimo.